Financieramente, con unas necesidades bastante grandes. Manta tiene muchas fallas geológicas que nos afectan nuestra infraestructura en carreteras y nuestra infraestructura en acueductos. Necesitamos su valiosa colaboración para que dentro de su plan de acción nos incluya, nos tenga en cuenta. Pero una petición importante, Manta también quiere contribuir, quiere hacer esfuerzos financieros para ayudar a construir esas obras. Necesitamos que nos ayude a confinanciar el plan de actualización catastral y la actualización del esquema de ordenamiento territorial. Eso no vale mucho dinero, requerimos una mano para iniciar, que ya sobre la marcha nos podemos sentar y hablar de los grandes proyectos. Ojalá en temas de guardabosques, en el tema de intervención de rondas de los ríos para la siembra de árboles. No quiero quitarles más tiempo, les agradezco mucho la presencia en esta mesa, que eso contribuya a alimentar la esperanza que tenemos los de la región de Los Almeidas en usted, doctor Ballesteros. Muy amable por su presencia. Continuamos este diálogo con el recién nombrado, ya posicionado, también Luis Felipe Lota, el director de la región metropolitana. Me alegra saludarlo aquí en nuestro espacio, que se llama Construyendo Silla y Bogotá Región. Claro que sí, muchas gracias y un cordial saludo a todas las personas que están en este centro conectadas y que nos escuchan. Hablemos de qué le dice el gobernador y qué le dice justamente el señor alcalde de Bogotá en la firma también de su posesión como director de la región metropolitana. Bueno, la figura de región metropolitana es una figura muy importante para consolidar una Cundinamarca unida. Una Cundinamarca además unida con Bogotá, tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que articular y esa figura va a ser muy importante basada en el diálogo y basado en la confianza. Hoy estamos aquí acompañando a la gobernación para escuchar de primera mano los problemas que los ciudadanos plantean en sus diferentes veredas, en los diferentes municipios, particularmente hoy aquí en la provincia de Almeidas, diciendo además que mi mamá es de origen de Chocontá, entonces es absolutamente orgullosa de arrancar este trabajo en la tierra de mi madre para poder construir una región metropolitana en donde nos escuchemos, veamos los problemas y nos subamos todos para tener una competitividad, o mejor una Cundinamarca más competitiva. ¿A hoy cuántos municipios forman parte de la región metropolitana, director? Hoy solamente tenemos a la gobernación y a Bogotá, pero la meta es lograr durante este año que muchos municipios se suban. Ya tenemos sobre la mesa algunos con los que hemos iniciado diálogos, particularmente unos 4 o 5 municipios con los que ya empezamos a dialogar, pero también no solamente queremos dialogar con los alcaldes y con los municipios para que se suban, sino con las comunidades y con los diferentes sectores vivos de la economía de los municipios. Vamos a construir el Ágora Metropolitana en este 2024 para que entre todos construyamos una región que nos represente, que nos ayude a ser una región realmente mucho más productiva. La misión es grande, la idea es ir hablando con los consejos municipales, que son los que tienen que aprobar la entrada también a la región metropolitana, director? Hay que trabajar con los alcaldes, con los consejos, con las juntas de acción comunal, con los líderes comunales, también con las diferentes empresas, con los gremios, porque aquí esto hay que hacerlo entre todos. Sin lugar a dudas, el consejo de cada municipio es el que tiene que aprobar el ingreso del mismo, pero también tenemos que trabajar con el alcalde para que haya una llave que nos permita trabajar de la mano. ¿Cuáles son las ventajas de estar en la región metropolitana? Sin lugar a dudas, tener la posibilidad de acceder a proyectos que nos representen y que nos ayuden a articular entre diferentes municipios es la tarea número uno de esa región metropolitana, pero vamos a buscar crecer en otra serie de tareas para que podamos tener una representatividad mayor en diferentes ámbitos, pero sin lugar a dudas, lograr construir proyectos que nos identifiquen es la tarea más importante que puede tener un municipio al ser miembro de la región. En la región metropolitana muchos concejales, candidatos, alcaldes, dicen que pierden atributos y pertenecen a la región. ¿Es un mito? ¿Eso es real? Hay que decir que cuando yo me subo a una tarea, pues tengo unos deberes que cumplir, pero va a tener muchas ganancias. Aquí lo importante es que vamos a realizar durante el mes de febrero una ronda con los alcaldes de los diferentes municipios de Cundinamarca para ver eso, para ver los diferentes mitos y las realidades de lo que es pertenecer a la región metropolitana. Es muy importante decir que usted puede entrar a la región metropolitana, pero si como municipio ya no quiere estar en la región metropolitana, también hay mecanismos para salirse y para tener la claridad de que usted puede estar o puede retirarse en el momento que bien lo desee. Sin lugar a dudas, lo que queremos es construir colectivamente entre todos para que podamos tener una Cundinamarca unida y que cada uno, en función de su vocación, pueda trabajar aportando de la mejor manera para esta construcción colectiva. A hoy ya hay proyectos, quizá el proyecto del puente de Guadua, de la calle 80, ¿puede ser uno de esos primeros de esta unión de Bogotá y también de Cundinamarca? Este es uno de los primeros que hay. Sin lugar a dudas, los temas de movilidad nos generan unas grandes preocupaciones a nivel de la región, pero también ya hay temas asociados a seguridad alimentaria, tarea que estamos haciendo con la gobernación en su agencia de comercialización de manera articulada con esta región metropolitana para trabajar con el campesinado, para trabajar con la producción y poder tener una seguridad de alimentos en todo el departamento. Esto también ya está hoy en firme y se vienen otros que esperamos consolidar durante los siguientes meses. Listo. ¿Y cuál es su tarea primaria, aparte de estar presente en estas mesas provinciales para el plan de desarrollo, director? Mi principal tarea es construir el Ágona Metropolitana en este primer semestre para escuchar las necesidades, las problemáticas y poder construir un plan estratégico y de ordenamiento que me ordena la ley para 12 años, pero escuchando a la gente y sabiendo cuáles son los problemas que tienen. Listo, director. Voy a llamarle. A ustedes. Seguimos mesas de diálogo justamente en elaboración del plan de desarrollo de Cundinamarca al diputado del Partido Liberal, Ricardo Porras. Diputado Meleda, saludalo. ¿Cómo me le va? Mira, Fabi, trabajando aquí, acompañando a nuestro gobernador en estas jornadas que vamos con la número 10. De las 28 que ha propuesto él, no está haciendo una tarea por provincia, sino ha entendido que Cundinamarca tiene unas micro regiones que son las que tenemos que llegar para poder hacer proyectos en común regionales. En esta mesa número 10, que es la 10 también de los mejores, encuentra uno que la mesa principal es la de deportes. Quizá por lo que le fue, no también a Cundinamarca, en los nacionales y en los paranacionales. Un hombre que tiene, vena deportista, ¿qué significa eso, diputado? Yo creo que la provincia de Las Almeidas pues se le ha dado una mesa especial de participación porque así lo han querido. Usted sabe que se hace primero una encuesta de las necesidades de lo que la gente espera y aspira que se haga en un gobierno. Y lo que más se recogió fue los temas de deportes, por eso se hizo una mesa especial para deportes. Pero se están tocando todos los temas. Hoy hay ocho mesas de trabajo en las cuales una es la de deportes, pero tenemos las diferentes mesas donde estamos revisando para poder conformar un plan de desarrollo, el mejor plan de desarrollo para Cundinamarca. ¿Qué ha podido recoger en esas nuevas mesas anteriores, diputado? Bueno, la gente, digamos que dentro de lo que nuestro gobernador logró enmarcar en su plan de gobierno que propuso, y ustedes lo escucharon en la posesión, está hablando de innovación, de ciencia, tecnología, innovación, de mejorar la productividad a través de esos mecanismos. Y algo que tenemos que ver, que el plan de desarrollo, la gente está participando, ayer en el municipio de Susa, lanzaban unas propuestas innovadoras, importantes, con algo que el plan de desarrollo nacional ha venido proponiendo el presidente Petri. Y es los parques tecnológicos, o más bien los parques fotovoltaicos, y más con la amenaza que hay hoy de incrementarse las tarifas de servicio de energía en un 30% por las inversiones que le están haciendo. Porque de esas inversiones van vía tarifa a recuperarse. Entonces, lo que ha venido generando aquí en esta región, y en especial la región de Uate, se está hablando que operar unas maquinarias, unas bombas de succión para las inundaciones que le presentan, cuesta mucha plata el sistema de energía. Fácilmente podrían estar hablándose de 300 mil, 400 mil pesos mensuales del servicio de energía. Por lo tanto, innovar con esos parques fotovoltaicos para poder compensar en algo la energía, que es una propuesta que yo llevo, que generemos en diferentes sectores del departamento, en municipios, parques fotovoltaicos, para poder producir energía y vendérsela al sistema de energía para que eso vaya retribuido a vía tarifa a las comunidades energéticas, que es lo que viniera hablando el presidente en este momento, comunidades energéticas que tengan los parques solares para poderle dar esa energía al sistema interconectado y pueda reducirse la tarifa de energía a los usuarios. O aquellas comunidades organizadas donde tenemos, por ejemplo, el tema de esas bombas, que son costosas, tener un sistema energético alternativo para poder producir la energía y poder reducir los costos de operación de las maquinarias. O por qué no tener esos parques para que el sistema de alumnado público de cada municipio se pueda reducir. Las alcaldías están pagando el sistema de energía o se la están transmitiendo vía tarifa a los usuarios y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de reducir esos costos energéticos. De eso se habló de un presupuesto en especial que lo pueden incluir en el plan de desarrollo, diputado. Claro, por supuesto, si lo llevamos como una meta dentro del plan de desarrollo, así como estamos haciendo con la propuesta de llegar con gas a todos los sectores de Cundinamarca, en especial los rurales que hoy queremos atender, seguramente a través de minas y energía a la sanitaria podemos implementar ese tipo de ayudas. Y lo otro, ya para el cierre, estimado diputado, habrá más espacio para dialogar, es la presencia novedosa también de la Corporación Autónoma Regional, que eso no se había presentado. Claro, ¿qué queremos hacer? Pues la corporación atiende cerca de 98 municipios de Cundinamarca en los temas ambientales y tiene que ir de la mano con el gobierno departamental el plan de acción de ellos, con el plan de desarrollo para poder solucionar en común algunas problemáticas que se presentan. Por eso yo aplaudo que el doctor Alfred Ballestero, que hoy es el director de la Corporación, o de la CAR, esté acompañando estas mesas y participando activamente para generar un solo paquete de ayudas para el departamento. ¿Va a subir el alto de Telecón en Vía Chochí? Pues estamos mirando. ¿Sí? Claro que sí. ¿Qué le gustaría saludar a los diputados? Bueno, que se ve bien. Seguimos, sí señora, claro, aquí en Construyendo Ciudad de Bogotá, Región Elizabeth Valero Rico, Defensara del Pueblo, el departamento de Cundinamarca. Me gustaría saludarla en esta bella provincia de Las Almeidas. ¿Qué ha encontrado en estas mesas justamente de elaboración del plan de desarrollo? Bienvenida. Gracias Fabio, un cordial saludo para ti y todas las personas que nos ven por este medio. La Defensoría del Pueblo hace presencia dentro de su ejercicio misional de hacer acompañamiento y asesoría en la construcción de políticas públicas en los territorios. En esta oportunidad acompañando estas mesas territoriales de construcción del plan departamental de desarrollo, donde queremos hacer incidencia especial en la atención especial a la población víctima del conflicto armado, la población con discapacidad, especialmente aquellas personas con discapacidad, con enfermedades huérfanas, que seguramente hoy no tenemos alguna ruta especial de atención, solamente las de las EPS, pero sus núcleos fundamentales de familia no están acompañados y queremos ejercer esa incidencia directa para que haya una política especial a esta población. También atendemos los casos de mujer y género, población víctima de violencia intrafamiliar, con nuestra atención en Defensoría Pública, los abogados que desde la Defensoría representan tanto a las víctimas como también todo el proceso judicial. Lamentablemente en el mes de diciembre tuvimos un caso en el municipio de Mosquera, en el municipio de Villaprizón de feminicidio, hoy lo estamos atendiendo jurídicamente y bueno, estamos haciendo este acompañamiento también con incidencia en los temas ambientales, de protección a todos nuestros recursos naturales y bueno, desde la Defensoría son muchas las líneas transversales que trabajamos y hoy queremos que todas estas incidencias y este acompañamiento y asesoría tenga el eco en el plan departamental de desarrollo que sabemos que el señor gobernador lo atende especialmente. Y bueno, también le estamos comentando al señor gobernador sobre esa modificación que hubo en la Constitución Política frente a la declaración de todas las personas campesinas como sujetos de especial protección y también el énfasis que debe hacerse en este plan de desarrollo para esta población. Estamos en las provincias menos conflictivas, comillas, esperamos llegar a las que tienen mayor conflicto en ese aspecto, paréntesis, que maneja la Defensoría del Pueblo o Defensoría. Pues digamos que las provincias, las 15 provincias en el departamento de Cundinamarca tienen población diferente, tiene culturas y arrascos diferentes, climas, pisos térmicos diferentes, ecosistemas diferentes y lo que hacemos es que también logramos dinamizarnos en cada uno de estos territorios con las diferentes características que tenemos. Sabemos que es muy diferente a la provincia de Alta Magdalena, Tequendama, Sumapaz, a la provincia de Oriente, a la provincia de Almeidas, de Uaté, por sus características económicas, sociales, culturales y políticas, pero pues realmente nuestra presencia está en todas, en todas las provincias y lo que queremos es que tanto se conozca la Defensoría del Pueblo como se accedan a los servicios que tenemos y que tengamos también esos espacios de promoción, divulgación de derechos humanos, que es nuestra misión principal. ¿Alguna propuesta en especial, algún proyecto en esta Defensoría del Pueblo, en esta administración del doctor Rey? Pues sí, queremos que se haga énfasis, como le decía, en los sujetos de especial protección constitucional, especialmente en los campesinos, en las políticas agrarias y de tierras, en las políticas de seguridad alimentaria. Lamentablemente estamos viendo que nuestra Cundinamarca, en las zonas rurales, nuestros campesinos están migrando a ya no ser solo campesinos, que son las personas más dignas, las personas que nos dan la garantía de la soberanía alimentaria, sino que se está migrando a que estamos teniendo una población adulta mayor que no ha cotizado, por ejemplo, a los sistemas de seguridad social, que no pueden acceder a una pensión, que adicional tienen enfermedades crónicas que los está convirtiendo, no solo en personas mayores, sino que en personas con discapacidad, que no están teniendo la atención prioritaria especial, sobre todo en prevención de estas enfermedades, pero adicional que no tienen los ingresos, porque al tener una enfermedad que condiciona su capacidad laboral, pues no están teniendo los ingresos laborales por su actividad productiva, que es la del desarrollo del campo de producción agrícola, y esto nos está preocupando mucho. Hemos hablado con el gobernador para que se haga un especial capítulo de atención a esta población campesina, sujeta a especial protección, que no solo va a tener esa característica de persona mayor, sino de personas con discapacidad por alguna situación o enfermedad que pueda haber sobrevenido. Defensora, muy amable. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jaime Muñoz, soy el presidente de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal del municipio de Machetá. De Machetá, inicialmente estaba la mesa provincial en Machetá. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo allá? No sabíamos, siempre manifestaron que sería aquí en Chocontá, pero no sé qué pasaría si nosotros nos lo hubiéramos llevado y atender con gusto a la provincia, y es bueno que se centralice porque casi siempre estas reuniones grandes se hacen en los municipios grandes, y a veces los municipios pequeños, los municipios apartados, se descuidan un poquito, pero importante porque la acogida de Chocontá ha sido muy álgida, hemos participado, nos han atendido, entonces venimos por las inquietudes, y nos vamos muy satisfechos, sobre todo en la mesa donde yo estaba participando. ¿Dónde participó? ¿La mayoría han escogido la mesa 1 de deportes o 2 de la CAR? Yo participé en la mesa 7, la mesa de la CAR, porque tenemos un problema gravísimo en el municipio por la aprobación del esquema de ordenamiento territorial, donde no se socializó, donde se tomaron unos aspectos ambientales que en este momento están afectando al 60% de la población, en el cual se declaró una zona como área de protección hídrica, en donde se está limitando todo, está prohibido todo, lo único es esto, nosotros somos un municipio agrícola, ganadero, y se nos está prohibiendo este tema, entonces logramos con el director de la CAR, el doctor Alfred Ballesteros, una reunión el 11 de febrero para tocar este tema, porque parece que el esquema de ordenamiento territorial tiene algunas fallas, empezando por el tema de la socialización, de la participación comunitaria, donde no tuvimos espacio para los aspectos de las mesas de concertación. Listo, y de resto la otra que participó, ¿cuál es la de...? No, no he participado en la otra. ¿Solamente la de la CAR? La CAR, iba a mirar la mesa de comunidad, precisamente porque por el tema comunal, pues toca estar en las mesas comunales, pero ha estado muy organizado el tema, y muy bien para todos, agradecerles a ustedes que los medios de comunicación también nos atiendan estas inquietudes y estas situaciones que van a redundar en beneficio a nuestras comunidades. Muchísimas gracias. El gobernador ha hablado de un billón de pesos también para intervención en el tema de volver a los caminos casi que vecinales de hace muchos años, y ahí comprende los caminos de la comunidad, los caminos de la Junta de Acción Comunal. Sí, este gobernador, pues usted sabe que es el gobernador que inició el tema comunal con los convenios solidarios, en estas dos últimas gobernaciones, pues han sido gobernaciones comunales donde se ha atendido al comunal, donde al comunal se le han abierto las puertas, se le han dado los recursos para generar infraestructura, para generar desarrollo, y sobre todo que todo esto ha generado una calidad de vida en nuestra habitante y en nuestros municipios de Cundinamarca, lo cual nos lleva también hoy a ser un referente, no solamente en el departamento, sino a nivel nacional, Cundinamarca con su Junta de Acción Comunal es un referente del trabajo comunitario. ¿Los comunales de Cundinamarca están unidos? Los comunales de Cundinamarca estamos unidos, trabajando activamente por nuestras comunidades. Listo, y mi doctora es, ya la preguntaré, ¿qué mensaje nos llega para que visite entonces el municipio de Machetá? Bueno, el mensaje es visite Machetá, Machetá y esta zona se convierten como en un corazón, y yo lo digo el corazón, porque de acá nosotros somos las vías arterias que podemos llegar a los llanos, que podemos llegar a los santanderes, que llegamos a Bogotá, que llegamos al sur, entonces por aquí pasa casi la mitad de la población del país, entonces invitarlos porque aquí se van a atender, aquí hay aspectos muy positivos, mire esta belleza y el clima que tenemos, entonces pues estamos a una hora y media de Bogotá, invitarlos a que conozcan nuestra región. Esto me llama el presidente. A su merced, muchas gracias, muy amables por la atención.